Listo. Página 75. Nivel 1 dice, subraya el núcleo de los grupos verbales de las siguientes oraciones, señala el tipo de verbo o construcción verbal en cada caso. Si te dicen núcleo de los grupos verbales, se supone que tienes que subrayar el verbo, ¿no? Dentro de un grupo verbal, el núcleo es el verbo. ¿Y qué tienes que hacer después? Señalar el tipo de verbo o construcción verbal. Es decir, si es un verbo simple, un verbo compuesto o perífrasis verbal. ¿Ya? Vamos con la primera. Vino muy puntual al evento de esta tarde. A ver, voluntarios, ¿cuál es el verbo? Camila. Vino. Vino. Listo. ¿Qué clase de verbo es? Es un verbo simple. Es un verbo simple. Una sola palabra. Muy bien. Listo. Número 2. A ver, de Alexander. Hubiera sido. Hubiera sido. Ajá. Muy bien. ¿Qué clase de verbo es de Alexander? Compuesto. Verbo compuesto. Muy bien. Verbo haber más un verbo en participio, ¿no? Ido. Verbo compuesto. Ya está. Muy bien. Número 3. Por fin empezó a escribir su nueva novela. Voluntarios. Levanten la mano. Luis. 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 Empezó a escribir. Ya. ¿Qué clase de verbo es? Perifrasis verbal. Perifrasis verbal. Muy bien. Listo. Perifrasis verbal. Esperaba. Esperaba. ¿Qué tipo de verbo es? Simple. Simple. Listo. Muy bien, Max. Gracias. Siguiente. ¿Me has escuchado? Voluntarios. Camila. ¿Has escuchado? Ya. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo compuesto. Compuesto. Listo, chicos. Completen en el libro o en todo caso copia la oración, subraya el verbo y coloca si es simple, compuesto o perifrasis verbal. ¿Listo? Completen o copien la oración. Los que tienen el libro, vayan avanzando a ver la siguiente actividad. Los que tienen el libro, aprovechen. Ya. Mientras vamos esperando a los que no tienen el libro y están copiando. Listo. Avanzamos. Sí. Avanzamos. Siguiente. Dice el número dos. Analiza la estructura de estos grupos adverbiales. Observe el ejemplo. Mucho antes. ¿Qué adverbios encontramos aquí? Mucho adverbio de cantidad más un adverbio de tiempo. ¿No? Mucho antes. Adverbio de cantidad más adverbio de tiempo. Muy mal. A ver. ¿Qué clase de adverbios encontramos en muy mal? Voluntarios. Adverbios ya hemos estudiado también. Categoría gramatical. Invariable. A ver. A ver. Muy mal. A ver. Voluntarios, chicos. Pregunto. A ver. Tenemos muy mal. Más lejos de él. Después de ti. Y precisamente así. Así. Ahora, hasta ahorita, participado. Córdoba. Max. Camila. Camila. Y Luis. Y ya. A ver. A Max. El primero. Bueno, el segundo. Adverbio de cantidad más adverbio de modo. Ajá. Adverbio de cantidad más adverbio de modo. ¿No? Muy cantidad, mal modo. Recuerda qué modo. Responde la pregunta cómo. ¿No? Cantidad, cuánto. Ya está. Muy bien, Max. Siguiente. Más lejos de él. Ahí hay una categoría gramatical que tienes que identificar también. Date cuenta. A ver, Luis. No. Que arrepintió. A ver. De Alexander. Dea. No. Micrófono. Ahora sí. Adverbio de cantidad. Más. Más. Adverbio de lugar. Más. Es una preposición. Ajá. Muy bien. Ahí tenemos dea un grupo preposicional. ¿No? A ver, a ver. Sí. Ajá. Entonces tenemos un adverbio de cantidad más adverbio de lugar más un grupo preposicional, ¿no? Por la preposición. Muy bien, de Alexander. Siguiente. Siguiente. Después de ti. A ver. Después es adverbio de tiempo. Ya. A ver, Camila. Ya. Adverbio de tiempo más. Después de ti. Es lo mismo que acá. Si te has dado cuenta. Es igual el de arriba. Entonces, más preposición. Ajá. Sí. Adverbio de tiempo más grupo preposicional. Después de ti. Ya está. Última. Precisamente así. Alguien. Precisamente así. Precisamente así. ¿Qué adverbios hay? Precisamente puede ser de tiempo. No. No. No es de tiempo. ¿Puede ser afirmación? Precisamente así. No. Hay otro ahí. Dula. No. Ahí les voy a ayudar, ¿ah? Ahí hay dos adverbios de modo. Precisamente. ¿Cómo? ¿No? Así adverbios de modo. Hay dos allí. De modo puede ser. Ajá. Muy bien, Rodrigo. Los dos son de modo. Rodrigo. Muy bien. Los que están participando por el chat también. Estoy anotando. Listo. Ya está. Siguiente. Siguiente. Ah, no. Perdón. Los que tienen libro. Los que no tienen. A ver. Y los que tienen. Completen. Y vayan avanzando en la siguiente actividad. No. 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 Listo. Avanzamos. Tres. Dice, rodea los grupos verbales incluidos en los siguientes carteles y señala qué otros grupos lo acompaña. Estoy protegido por cámaras de seguridad. ¿Cuál es el verbo? Ah, Camila. Estoy protegido. Protegido. Ajá, no sé quién habló ahí. De Alexander. De Alexander. Listo. Estoy protegido. Acá hay dos verbos, ¿no? Verbo estar y verbo en participio. Estoy protegido. Ahora, ¿qué grupos lo acompaña? Estoy protegido por cámaras de seguridad. ¿Preposicional? Grupo preposicional. Muy bien. Aquí está el por, ¿no? Por. Listo. Grupo preposicional. Ya está. Siguiente. Abrimos todos los días de 10 a.m. a 8 y media p.m. A ver, Dea. Abrimos. Abrimos. Abrimos, ya. ¿Qué grupo prepos... o qué grupo, perdón, lo está acompañando? Preposicional. Además, ya. Hay un preposicional porque acá tenemos de... ya, ya. Pero además del preposicional, ¿qué más? Nominal. Nominal. Un nominal. Muy bien. Por el sustantivo, ¿no? Listo. Entonces, lo acompaña un grupo nominal y un grupo preposicional. Listo. Muy bien. Completen. Siguiente. Nivel 2. Dice. Estamos en la página 76 ya. Avanzamos. Dice, completa con un verbo adecuado las perífrasis verbales para formar grupos verbales, ¿no? Es decir, solamente acá tienes que completar con un verbo porque acá ya tienes el complemento. Dice, que acompañarme al partido. Entonces, ya tienes el nexo, ya tienes el otro verbo, solo te falta aquí un verbo para formar o completar la perífrasis verbal. ¿Listo? A ver, para el primero. Eh, Dania. Tienes... Ya. Tienes que acompañarme al partido, ¿ya? Está bien. Tienes que acompañarme al partido. Ya está. Yo lo había conjugado en otro tiempo. Tendrás que acompañarme al partido. La conjugación del verbo aquí no... No influye, ¿no? Puede ser tienes que acompañarme al partido. Está bien. Listo. Para el número 2. A ver, Rodrigo. Dan. ¿Rodrigo? 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 Rodrigo, lee toda la oración. Alfredo va a ser nuestro profesor. Muy bien. Alfredo va a ser nuestro profesor. Aquí está la perífrasis verbal, ¿no? Va a ser. Siguiente, Alexis. ¿Estás molestando a nuestros invitados? Muy bien. Estás molestando a nuestros invitados. Ahora, aquí aclaro ya. Recuerda que perífrasis verbal se puede dar de dos formas, ¿no? Puede ser un verbo, un nexo, otro verbo, o cualquier otro verbo más un gerundio, ¿no? Molestando. ¿Ya? Para el verbo compuesto es solamente el verbo haber más un participio. No te olvides, ¿ya? Siguiente. A ver, a Max. No he tenido que pagar la diferencia. No he tenido que pagar la diferencia. Ya. Está bien. Yo había conjugado A, pero es correcto. Está bien, es correcto. ¿Ya? Siguiente. A ver, Alexis. Tenemos que felicitar a Alejandra por su valentía. Tenemos que felicitar a Alejandra por su valentía. ¿Ya? ¿Está bien? Tenemos. Yo la he puesto ahí, ¿no? Yo la había puesto otro verbo aquí, pero lo que estás diciendo es correcto. Muy bien. Por último, a ver, Dania. Ya he redactado casi todo el trabajo de fin de ciclo. Muy bien. Yo había puesto otro verbo aquí. Ya lleva redactado casi todo el trabajo de fin de ciclo. ¿No? Está bien. Listo. Los que tienen libros, supongo que ya lo han completado. Los que no, les doy unos segundos allí. Mientras voy tomando nota de su participación. ¿Ya? A ver. ¿Listo? Siguiente. Aparecerá aquí. Dice. Cinco. Ya. En una oración, escribe una oración con cada uno de los siguientes grupos y señale, y señala de qué tipo son. ¿Ya? Ya. A ver. Camila, el primero. La oración podría ser, hemos sido muy tolerantes con él. ¿Perdón? Como oración podría ser, hemos sido muy tolerantes con él. Muy bien. Hemos sido muy tolerantes con él. ¿Ya? Es correcto. ¿Y qué tipo es? ¿Es verbal o adverbial? Camila. Es de tipo adverbial. No, no, no. Si has utilizado hemos sido, ¿qué tipo es? Verbal. ¿No? Según lo que nos están pidiendo. Yo he puesto acá, ambos hemos sido seleccionados por el jurado. Pero la oración que has mencionado está bien. Ya. Recuerda que estos son ejemplos. ¿Ya? Estos son ejemplos. Chicos, va a terminar el tiempo por aquí. Volvemos a ingresar. Ya. Volvemos a ingresar para continuar. Todavía tenemos un poquito de tiempo.